Una noche de viernes llena de emoción es la que promete el supermercado La Sirenita SRL con el gran sorteo por el Día del Padre. Llegando a la semana decisiva de lo que va a ser nuestro sorteo, contento decía porque vemos que la aceptación de nuestros clientes amigos van acercando sus cupones y eso también a nosotros nos llena como empresa porque vemos que la gente está esperanzada también en nuestros 20 regalos importantes que tenemos para este mes, como haciendo un poquito de memoria, tenemos 9 órdenes de 500.000 y 10 de 300.000 así como también la moto eléctrica ZP Torque, así que agradecidísimo con ustedes por ayudar también a nuestra empresa a difundir esto que se viene y también hacerle saber a nuestros clientes amigos que también tenemos dos premios adicionales, tenemos un Smart TV de 42 pulgadas que también se va a estar regalando este día viernes, la empresa Gloria a través de sus productos Ayudin por la compra de una Ayudin que está costando 3.500 baraníes, vos te ganas también un cupón para ser partícipe de este sorteo, así como también una cocina a leña que la empresa Navax está entregando por sus productos Arcor, así que también invitarle a todos nuestros clientes y amigos que vayan adquiriendo esos productos de promoción, vayan completando sus cupones que este viernes vamos a estar haciendo entrega también de esos regalos adicionales que lo llamamos nosotros, nosotros con toda la onda, con toda la fuerza para lo que va a ser esta fiesta pues realmente es una fiesta para nosotros, viendo la aceptación de nuestros clientes y amigos que nos están apoyando día a día. ¿Cuál sería el proceso? ¿Desde qué horario estaría iniciando? Estaríamos arrancando aproximadamente minutos después de la 18 ya que estamos ahora con un clima invernal entonces sabemos que ya más temprano va, el astro sol ya se va ocultando entonces estaríamos minutos, pasado de las 18 horas estaríamos comenzando nuestra misión va a ser, si Dios permite, desde acá, desde el acceso sobre Avenida Coronel Irrazábal y a través de todos los medios, también una invitación cordial a participar del día del sorteo y así como vamos a estar también desde nuestra plataforma y a través de las redes sociales así que muchísimas gracias y cordialmente invitado para lo que va a ser nuestra fiesta del día viernes. Son más de 20 fabulosos premios que estarán siendo entregados este viernes 1 de julio desde las 18 horas.